delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la república nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos, lo juro. No puedo con este carajo, vale, no puedo creer que ella llegue a donde quería. Bueno y eso que importa, a nosotros nos sirve, es un militar y es bolivariano, quiere rescatar los valores de la patria. Pues andan diciendo que en el cambio de esta constitución, nosotros los militares vamos a quedar muy bien. Yo no puedo creer que ustedes hablen de esa manera, ese carajo es un izquierdoso, se la pasó conspirando toda la vida. Cálmate, Venezuela, yo estuve escuchando a Chávez por más de dos horas y nunca pronunció la palabra socialismo, yo estuve pendiente. Tienes que tomarte la con tranquilidad. Chávez, Chávez, ahora, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República de Venezuela, tú superior. Me importa un coño, a mí lo que me da es vergüenza esta vaina, yo no me voy a cuadrar delante de ese carajo, si ustedes quieren bajar la cabeza, la bajan ustedes, yo no. Gracias.